¡Aplausos! Feliz, feliz en tu día, amiguito que Dios te bendiga. Que reine la paz en tu vida y que cumplas muchos más. Feliz, feliz en tu día, amiguito que Dios te bendiga. Que reine la paz en tu vida y que cumplas muchos más. Feliz, feliz en tu día, amiguito que Dios te bendiga. Feliz, feliz en tu día, amiguito que Dios te bendiga. Que reine la paz en tu vida y que cumplas muchos más. Feliz, feliz en tu día, amiguito que Dios te bendiga. Feliz, feliz en tu día, amiguito que Dios te bendiga. Feliz, feliz en tu día, amiguito que Dios te bendiga.